Antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes usan calzado mexicano? Usan. Ok, pero calzado mexicano por excelencia, o sea, el guarache. Venimos de una familia en donde el alcohol ni el azúcar son los protagonistas en las fiestas y reuniones. Pero eso sí, para querer seguir disfrutando de una bebida saludable, una bebida refrescante y además divertida, es ahí donde nace Probiótica. Nuestros libros nos han dado una forma de trascender, muy bonita. Realmente cualquiera puede colorear aunque se salga de la raya. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que sean exitosos, que logren aprender las materias. Queremos ayudarlos, pero la verdad no sabemos cómo hacerlo y tampoco tenemos el tiempo. ¿Cuál es el producto o el SKU que más venden? La kombucha, es nuestro producto estrella. ¿Cuál de todos? Porque tienes como seis. Las favoritas vienen siendo de jengibre con té de limón, la de fresa. ¿Cuál es la de jengibre? Es que sabes que... Creo que no lo pusieron ahí en el... Está difícil reconocer cuál es cuál. Sí, sí, reconocer. Porque todas dicen aquí kombucha y el sabor, te cuesta trabajo, dice arriba. El sabor está atrás en chiquito, ¿no? O atrás en chiquito. Tiene la parte de arriba, sí, en la parte de arriba. Por eso te digo que el branding a mí no creas que... no creo que te ayuda. Sí. Ya son rentables. Sí, a nivel de Latinoamérica somos rentables. Pero quemas 40 mil dólares al mes. Sí, lo que pasa es que yo estoy hablando del dinero que tengo en caja hoy día, no de lo que estoy recibiendo día a día. De los 3.6 millones que vendió, ¿cuánto ganó? De ahí se ganó un 40%, pero el cual todo lo hemos reinvertido. Ha sido pura reinversión. O sea, ¿sólo tienes 10% de gastos de operación? Puede ser 10, 15. De obsidio, operación, la operación no es mucha. Pero ahora para dar a conocer el calzado, para impulsarlo, hemos invertido la mayoría. ¿Tiene tu expectativa de venta de libros en un año cuando ya seas independiente? No de utilidad, de libros, número de libros. Yo esperaría empezar al menos con dos libros nuevos y que cada uno desplace 5 mil unidades más los libros que tenemos. Al año, al mes. Al año. Y que los libros que ya tenemos se vayan moviendo de una forma paulatina. ¿Tienen catedráticos, educadores detrás del desarrollo de la plataforma o alguna universidad o internacional, si no es en nuestros países, en el mundo, que les pueda dar algún sello que les ayude a respaldar toda esta metodología pedagógica, educativa? Es muy buena la pregunta. De hecho, hemos buscado opciones de realizarlo, pero la verdad es que las universidades no están abiertas a este tipo de certificaciones todavía. A nivel de emprendimiento, claro, somos parte de 500 Startups. Recibimos un reconocimiento acá en México también en el I3 Latam, como uno de los 10 emprendimientos sociales más importantes de América Latina. Y además de eso, a principio de este año fuimos finalistas del Guest Award, como uno de los emprendimientos más importantes también de la región. ¿Tú ganas un sueldo en esta empresa? Por el momento, trato. No, a ver, explícame qué quiere decir esto. Sí, lo que pasa es que se vienen muchas oportunidades donde uno no puede desperdiciar, entonces tiene que soltar un poquito de dinero. Sí, por ejemplo, te hacen un pedido grande. Sí. Tienes que invertir. Tengo que darles crédito. Ricardo, tú eres diseñador gráfico. Es correcto. ¿Y tu hermano? Es programador. ¿El programador? Sí. ¿Programador de qué? Tiene facilidad para programar. ¿Pero quién produce? Nosotros, personalmente. ¿En la plantita? Ahora sí que somos todólogos. Somos todólogos. ¿Pero cómo se divide la chamba? Yo me dedico a mercadotecnia y ventas, y él se dedica a la parte de producción. Yo me dedico a mercadotecnia y ventas.